Hola, hola, espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del estrés diario y nuestros hábitos alimentarios. Lamentablemente pues a veces el vivir en el estrés de levantarse, de los hijos en la escuela o del horario de entrada al trabajo, de si realizo o no realizo el desayuno, de todas las ocupaciones, 11, 12 horas de trabajo, bueno pues todo esto implica que lo que más sufra son además de la actividad física nuestros hábitos alimentarios entonces vamos a hablar un poquito de esto. El adaptarse a circunstancias negativas que se presentan en el ámbito laboral a veces hay problemas, evitar hábitos sociales y psicológicos nocivos y mal orientados, el estrés laboral también puede alterar el apetito, el hambre y como consecuencia pues va a dificultar la correcta alimentación y la adecuada nutrición y pues un inadecuado estilo de vida también pues conducen a diferentes formas de que van a llevar a que la persona se enferme. Ahora bien, el estrés laboral o el estrés diario, ¿cuáles son los trastornos digestivos que más van a modificar los hábitos alimentarios? Hiperacidez, digestiones pesadas, ya a la gente se le dificulta hacer digestión, aparición de úlceras gastrointestinales o si habían unas y ya están sanas pues se vuelven a reactivar, alteraciones en los hábitos evacuatorios, algunas personas o les da diarrea al estrés, otras personas simple y sencillamente les da estreñimiento, cuadros de adelgazamiento o aumento de peso, insuficiencia cardíaca congestiva en algunos casos y pues también a veces pues acelera el proceso de desarrollos infecciosos. ¿Qué otros trastornos? Bueno, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, taquicardia, asma bronquial, hiperventilación, hipo e hipertiroidismo y síndrome de intestino irritable. Ya vemos entonces que no es cuestión de que hay tengo mucho estrés y que bueno lo tengo que pasar desapercibido, no, es hay que prestarle atención porque puede ese estrés laboral o ese estrés diario puede ser el factor desencadenante de todas las patologías que padezco. Entonces, la rapidez en la que vivimos ahora ¿qué hace? Que comamos rápido, que no desayunemos, que vamos entonces ya en la noche cuando llegamos a casa ¿qué hacemos? Cenamos abundantemente o todo lo que hay o que no pudimos comer en el día lo comemos en la noche. ¿Qué va a ser esto? Una inadecuada ingesta calórica y pues también de nutrientes y pues finalmente tenemos que tener muchísimo cuidado con los alimentos con alto contenido de grasa, sal y azúcar porque resulta que cuando hay estrés es lo que más se consume. Ahora bien, tenemos todo este montón de consecuencias de causas del estrés y todo lo que nos genera, vamos a dar pequeños tips para mejorar la alimentación. Bueno, lo primero hacer pequeños tiempos de comida o pequeños cambios en su estilo de vida, realizando cinco tiempos de comida, cada día iniciarlo con un desayuno nutritivo, intentar dormir ocho horas diarias, comer las comidas sentados en la mesa, sin celular, sin distracciones, sin trabajo y de hacer posible en familia, por lo menos en la noche. Enséñese a comer solo con hambre, cuando se siente el hambre en la pancita, no cuando estoy ansioso. Y cuando está lleno hay que aprender a detenerse, no repetir, ¿verdad? O ir a servirme más alimentos, proveer productos lácteos bajos en grasa, utilizar sartenes antiadherentes. Normalmente se ha visto que las frituras o las preparaciones rápidas son las que más se utilizan en la vida con estrés o cuando hay muchas cosas que hacer. Entonces, pues sería importante utilizar sartenes antiadherentes y aceites en spray para hacer estas preparaciones con la menor cantidad de aceite. probar diferentes métodos de cocción como hornear, asar, estenguisos, beber agua y menos bebidas azucaradas y condimentar sus alimentos con hierbas, vinagre, mostaza, limón, en lugar de utilizar muchas salsas y productos empacados que tienen alto contenido de sal y sodio y pues también importante limitar el consumo de alcohol. Recordemos que nuestro estilo de vida de ahorita y nuestro estrés laboral de ahorita va a repercutir en las patologías y en nuestra salud a futuro. Y eso sería todo por hoy.